Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal Super Channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia Y así como dice en el título de este video, el trapero boricuano, el doble A llora la muerte de un importante familiar ¿De quién se trata? Aquí, a continuación Pues en el día de ayer a través de sus cuentas en las redes sociales se despidió de una persona muy importante en su vida y dice haber aprendido con él lo que es la importancia de la lealtad y el amor real Pues se trata de su abuelo de crianza, según dejó saber el famoso quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida a quien fungió como padre adoptivo de su madre, Nilda Santiago Y cito, dice que en paz descanses Abuelo, gracias por criar, amar y cuidar y proteger a mi mami con tu vida entera como si fuera de tu sangre Contigo aprendí que la sangre no necesariamente te hace pariente es la lealtad y el amor real en la familia y aprendí que el padre real toma la responsabilidad y está presente toda la vida cuidando y protegiendo a sus hijos y siendo sus guías correctas en la vida y que no importa cuánto crezcan, siempre estarán ahí Lo siento mucho Anuel por esta pérdida Bueno mis hermosos, hasta aquí el video Si les ha gustado no olviden regalarnos un like, compartir y activar la campana de notificaciones para los nuevos videos pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!